¡Sí, sí, sí! ¡Vuelve el peor! ¡El aspegoso vamos! ¡Aquí está ahí! ¡Un saludo para mi compadre! ¡Unito a Salazar, mi colega! ¿Dónde está? ¡Unito a Salazar! ¿Dónde está, un saludo? ¡Bueno, vaya! ¡Vamos a Salazar! ¡Un saludo para mi coleguita! ¡El pollo! ¡Bueno! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Y arriba! ¡Buena, dinastía! ¡Vaya 10! ¡No me loguen! ¡El inope! ¡Tino! ¡El ida patunta! ¡Vamos a Sintenacer! ¡Buena, Matita Narota! ¡Cierto, seis, compartidos escenario! ¡Buena, yo, nuestro narota! ¡Con Samantha! ¡Buenas, patrulleros! ¡Convinimos ya les pidencianos! ¡Vamos, muy ganamos! ¡Las veces! ¡Eso! ¡Baila, rojo! ¡Rosa! ¡Cero, tinta! ¡Sin amó, we! ¡Atrás, salud! ¡Qué clave, chiquita! ¡Sin amó, we! ¡Bien, Sojana! ¡Convinimos ya les pidencianos! ¡Salud! ¡Cero, tisqueño! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Qué clave, chiquita! ¡Qué clave, chiquita! ¡Qué clave, chiquita! ¡Venga, a toda la luz! ¡Aquí, sal! ¡Aquí, sal! ¡Aquí, sal! ¡Venga, a toda la luz! ¡Aquí, sal! ¡Aquí, sal! ¡Aquí, sal! ¡Bégete! ¡Alma, va, chutate! ¡Eso! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Rádio! ¡Aquí, bacanas! ¡Millabroca! ¡Vamos ahí, baila, gozando! ¡Ea alguien que está cantando! ¡Espiro, verse! ¡Héroes, naturales! ¡Pitivo, a lo máximo! ¡Buenos, te los señores, pitivo! ¡Dónde está Michael! ¡Y ayer, baila! ¡Vamos ahí, baila! ¡Bien, salvo! ¡Cara! ¡Eso sí! ¡Los señores ganan suyo! ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? ¡Vanan suyo arriba! ¡Bueno, bueno! ¡Esto sí! ¡Fáiraló! ¡Crózalo! ¡Vamos! ¡Vamos! hacia Valencia, hacia por adeo ¡Sin-''sino! Una fina chaya ¡Sí, sí, sí! ¡Baila, baila, baila, goza! Para los españoles, ¿dónde están? Quieres estar viendo las redes sociales, ¿dónde están? Y toma, y toma, y toma, 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 al seco, al seco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias que laarchi y la Chagda! ¡Esa vueltita! ¡Eso! ¡Y otra vueltita! ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vueltita! ¡Eso! ¡Ahí se baila! ¡La gente buena al curso! ¡Vamos! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Vomen! ¡Los salteros! ¡Eso sí! ¡Bailadlo! ¡Fentino! ¡Bailadlo! ¡Oye, Divas! ¡Bailadlo! ¡Estoy! ¡Bailadlo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si alguna vez estuve en tus brazos, eso, eso es por tu capricho. ¡Eso! Si alguna vez estuve en tus brazos, eso, eso es por tu capricho. ¡Eso! Solamente por tu capricho, nada más. ¿Nada más? Así es. ¡Ay, ay, ay! Solamente será por mi capricho, nada más. Si no tendría el capricho, sería otra cosa. ¡Vamos bailando, Dios! ¡Vamos gozando, Dios! Mamma, ¿verdad? Mamma, mamma, ¿cómo saliendo? ¡Bueno, bueno! ¡Eso! De verdad. ¡Vamos anoche! Succesivamente, vivimos. ¡Hacenme aquí, caballero, papayata! ¡Hu-hu-hu! ¡Hacenme aquí, caballero, papayata! ¡Hacenme aquí, caballero, papayata! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! Así era. ¡Dale bienveniente! ¡Roberlo! ¡Ja, ja! ¡Roberlo! ¡Dios míos que yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!